¡Hola amigos del fútbol! ¡Bienvenidos! Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo, bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino, pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? ¡Qué valioso tener el envío anímico de empezar ganando! Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares, porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos listos! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Los Sola! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Atención, va al centro! ¡Rechazan el centro! ¡Y arranca la contra! ¡Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota! ¡Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba con los laterales adelantados, casi como volantes. ¡Es una buena manera de contenerlo! ¡Le va a pegar! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! ¡Estuvo muy cerca de convertir! ¡Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería! ¡Pero igual fue un muy buen remate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pase al vacío! ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Nadie levantó la bandera! ¡Puede ser el gol! ¡Le da de ahí! ¡La pelota se va muy desviada! ¡Qué vulnerable es la defensa de este equipo! Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. ¡Seguimos sin goles por el momento! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡La juega profunda! ¡Lindo pase a ver si llega! ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Se reanuda el juego desde el lateral! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Balón largo hacia los delanteros! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡No pudo salir a tiempo! ¡Posición adelantada! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Mete el cuerpo, traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Losola hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal! ¡Mete el cuerpo, traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Levanta la pelota! ¡Ese balón fue directo a las manos del arquero! ¡Ahí le está marcando la infracción! ¡Ahí le está marcando la infracción! ¡No más! ¡No más! ¡Final de los 45 iniciales! Se ha terminado el primer tiempo Sporting Cristal no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos Después de 45 minutos iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está 0 a 0 A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Vamos a ver cuál de los dos técnicos Supo aprovechar mejor el entretiempo Golazo, 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 golazo Golazo, golazo, golazo Enorme definición ¡Viva el fútbol! Y por fin lo metieron Ahora pueden salir adelante ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol Para el recuerdo Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario Pero sin duda funcionó Están 1 a 0 La juega profunda La juega por el medio Corta justo y despeja Busca al delantero A ver si lo encuentra Intenta un pase al vacío Gran corte Intercepta y gana el balón Le ponen el cuerpo para moverlo Rojas Comenta una falta innecesaria Abre la defensa con un pase entre líneas Asegura hacia atrás Y vuelve Ahí va Oportunidad de Goy La saca fuerte allá arriba Allí avanza con todo Abren muy bien la defensa con este pase Tienen que seguir atacando De esa forma Y si Si quieren empatarlo Van a tener que arriesgar un poco más No Es el único camino No puede hacer pie La abre al sector izquierdo Buen pase La juega profunda Impresionante Como recupera la pelota Al equipo Como trata de Ser un bloque cortito Salen a presionar bien arriba Los equipos con mucha posesión Suelen hacer eso Cuando no tienen la pelota Presionan sobre la salida Para limitar Las opciones del rival Y obligarlos a equivocarse Es un pase que rompe la defensa Tira al centro Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentas en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Abre el juego con ese pase largo Allí va Gran oportunidad Le queda justa Gol, 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 gol Sí, gol Gol La gloria La gloria es toda suya Lo consiguió Y están de nuevo igualados El arquero reaccionó bien En el primer disparo Pero terminó dejando la servida Es cierto que el arquero da rebote Pero también es mérito el jugador No se desentendió de la jugada Y la pelota le quedó servida Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Este gol les dio una inyección de energía ¿Será suficiente para llevarse los tres puntos? Valor largo por arriba ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten Tremendo Quisten el área ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido la última La tira larga Emitando el medio campo Pelotazo largo y al hueco Rechaza la pelota Bien defendido Lozola Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol No se jugó bien El rival desperdició muchas chances de gol El equipo logra un...